Es un programa de la delegación Cuauhtémoc que consiste en aprovechar todos los espacios que durante el tiempo han sido grafiteados, manchados, sucios y ahora estamos haciendo hostales. Con los mismos jóvenes que grafitean les estamos ofreciendo estos espacios para que plazmen aquí su creatividad y su imaginación. Es impresionante lo que saben hacer. Me gustan mucho los trazos y tienen que ver con algo de lo que son las grecas. Es por ello que hago mucho esto y les voy a aplicar en lo que es mi trabajo. Mucha gente piensa que el hacer grafite solamente son letras y malos trazos. En realidad tras de todas esas malas letras y malos trazos existe lo que es este tipo de arte. Estoy representando a un niño rompiendo una piñata, como ustedes lo pueden ver. Nosotros es lo que buscamos, espacios para poder pintar. Desde la semana pasada, hace ocho días empezamos con este programa y vamos a hacer en espacios públicos este arte, a plasmar esta cultura con motivo de la Navidad y con motivo de la colonia, la historia del barrio, lo que ellos quieran plasmar con su creatividad. Muchas gracias por estos espacios. Si nos pudiera brindar otros más, sería sensacional porque yo creo que no soy el único que está atrás de esto. Es muy raro que nos den estos tipos de espacios para poder hacer lo que nos gusta, para que vean que los mexicanos también tenemos con qué. Muchas gracias delegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!